¿Cuánto dinero para ustedes, cuando trabajen, les gustaría ganar? Para vivir así, bien y sin preocupaciones. ¿Al mes? Ajá, al mes. ¿Cómo cuánto? 50. 50 mil pesos mexicanos. Ajá. Pues, ay, sí, yo diría que también lo que gana Shakira al... No, pero... Pues, podría ser también 50. Porque, bueno, pero yo digo que para mí, lo necesario o lo suficiente... Dos. Ajá, sí, dos. No, 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 20 mil. ¿Con 20 mil la haces? Sí, yo digo que sí, para la semana. Pues resulta que hace algunas semanas. No se crea, al mes, sí, para el mes, sí, yo digo que con 20 mil es más que suficiente. Pues, ¿qué vas a hacer con tanto dinero? Baila Super 7. Exacto, a comprar todo. A comprar todo. No, 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 no